En el campus de Maldonado, señores, Santiago Bota, el árbitro y un partidazo, Pipa, que regalaron Deportivo Maldonado y su victoria ante Boston River 3 a 2. Sin dudas, lleno de goles, de situaciones, hasta de jugadas polémicas sobre el final en tiempo adicional. Y cuando mejor jugaba el Deportivo en la primera etapa, encuentra la recompensa en el tanteador, con esa definición de Robert Herrera, tras el cabezazo de Enzo Borges. Centro de Cantera, el anticipo de Borges, buen partido de Borges, ya verán ustedes el protagonismo que tiene en el desarrollo, no solamente por esta asistencia para Robert Herrera, que rompía de esta manera la paridad, rompía el cero y en ese primer tiempo Deportivo Maldonado se va a ir al descanso de manera merecida en ventaja y con la oportunidad, por ejemplo acá, de sacar hasta dos goles de ventaja. Con una gran claridad conceptual desde el juego de Maximiliano Cantera, aprovechando ese pase tras el rebote luego de la mala salida de Santiago Silva, y habilitando a Tomás Fernández, que define, el que salva es Guzmán Rodríguez en la línea, después el Caño Zurdo lo termina ayudando. Al segundo tiempo nos vamos, y en el arranque del segundo tiempo, Matías Acuña recibe esa pelota después de que Herrera no pueda terminar de despejar, y con un par de cambios en el lomo, porque Farías echó mano justamente a los relevos, ya el segundo tiempo empezaba de otra manera, en la visión global, y termina contrastándose con este gol del empate. El equipo se posicionó diferente a partir de las variantes, y encontró el empate con ese gol que veíamos recién. Y acá llega Borges, en una jugada que termina abrochándola al goleador después del palo de Muniz. El remate es del número 14, y el que aprovecha es Enzo Borges, en el rebote. En la jugada se revisó si había mano del número 22, pero fue lícita la acción, así lo festejaba Borges, de gran partido en el estadio Domingo Burgueño. Y Deportivo, la verdad es que después del 2 a 1 parecía que podía llegar a liquidarlo. Remate de afuera de Queiroz, Silva la mandaba al córner, y va a acumular un par de chances más. Vean esta, Borges y el cabezazo, Silva, Borges estaba tan inspirado, estaba tan bien, que presionó, recuperó la pelota, y después le dio el gol a Muniz otra vez, Guzmán Rodríguez salvó dos goles en la línea. El mismo zaguero que se había ayudado con el palo en la primera etapa, para salvar un gol de Deportivo, aquí volvía a aparecer, dando un paso hacia atrás, y salvando de Palomita, el partido seguía 2 a 1, y en ese momento parecía controlado. Sin embargo, llegaría la igualdad. Se descuida el Deportivo en ataque, y hay una acción donde tapa Lerda, y después en la línea, Pedro Silva pone el balón atrás, para que defina Marco Manceo. Como lo liberan, como lo pierden a Emiliano Gómez, después de una definición de Manceo, pasan poco desapercibidas, porque uno se queda en esto, en que Silva mete la pelota al filo, pero adentro, nunca salió el balón, se ve clarito, perfecto Berizzo, gran partido del asistente Berizzo, y después Manceo, que literalmente la colgó. Claro, hubo tantas cosas en la jugada, una gran atajada de Lerda, después esa pelota que rescata Pedro Silva, que nos olvidábamos de ese toque, con una sutileza genial del defensa, Marco Manceo, para estampar el 2 a 2. Y acá, atención, Cantera. Es cierto que Urrita de Calle no termina de despejar, y entonces cuando traban los dos, prácticamente que le cede la pelota, le queda servida a la zurda, a Cantera, pero después como defina, y aunque Silva la toca, se hizo inalcanzable. En todo su esplendor apareció Maximiliano Cantera, para con ese toque genial, poner la pelota lejos del alcance de Santiago Silva. En ese momento, parecía que Boston River podía seguir de largo, sin embargo, la calidad individual del número 10, hizo que el Deportivo encontrara al tercero. ¿Qué pasó de ahí en más? Y con un partido que la verdad estaba abierto, acá Toledo hace una jugada fenomenal, individual, después termina definiendo con derecha desviado, la pedía Spinelli por adentro, ya Toledo y Spinelli, dos de los que entraron desde el banco, en el desarrollo del partido. Y va a llegar, primero esto, Acuña de cabeza, Lerda, mandando la pelota al córner. Lerda se hizo importante en el final del partido, aquí salvando cuando se había liberado Acuña, y encontraba ese cabezazo. Acá, Costa, gol de Boston River. Gran chilena, gran piruita de Leonard Costa, pero Berizzo levanta la bandera, y van a ver ustedes, ahí, claramente adelantado, está prácticamente que no admite objeción. Y en la última del partido, minuto 96, el pase para Oliveira, gol de Oliveira. Esta sí que es mucho más fina, Berizzo inmediatamente, por eso digo, la precisión de Berizzo para señalar lo que pasó, a lo largo de toda la tarde, el igual anulado, por posición adelantada. Claro, porque en esta última jugada, no precisó el VAR, él antes de que interviniera la herramienta tecnológica, ya había levantado el banderín. Ganó deportivo, 3 a 2. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!